¿Qué es Piñas? Es una de las mejores ciudades del país. Es una ciudad que en los últimos 5 años ha crecido enormemente tanto en su infraestructura como en su ornato porque su gente confía, nuestros migrantes siguen confiando en que Piñas es un centro de desarrollo a nivel cantonal, provincial y nacional. Bueno, yo pienso que Piñas ha ido avanzando poco a poco, gracias a las autoridades, al alcalde, el señor Josefueva González y con la ayuda de todos los ciudadanos también, poco a poco ha ido avanzando esta querida ciudad. Cada vez va más, más hermosa. ¿Cómo no alabar el desarrollo de nuestro cantón? Se lo ha visto, luego en el cambio, en los pocos años ha sido el desarrollo trascendental en nuestro cantón, eso gracias a la gestión del señor alcalde, que ha trabajado, ha gestionado y Piñas en los últimos años y los que vienen de otra parte en años notan la diferencia. Piñas, Piñas renovado, Piñas en el ornato, en las obras, en todo, Piñas está totalmente cambiado, eso es digno de felicitar a la administración actual. En realidad, en esta administración se han visto las obras y se está viendo cómo este alcalde se ha preocupado tanto por todos los sectores, no solo por el centro de Piñas, sino por sus alrededores, los cuales eran olvidados y marginados. Pero en esta administración ha demostrado que él conoce bastante de la problemática de los sectores rurales que han vivido marginados hoy en el día. Piñas crece aceleradamente gracias a la predisposición y colaboración de las autoridades de turno, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y más que todo por los piñascienses residentes fuera de la provincia, en el Ecuador y en el exterior. Yo creo que es un Piñas que crece, como dije anteriormente, aceleradamente, es uno de los cantones que más ha crecido en los últimos cinco o diez años de la parte alta. Bueno, como se dice la agio popular, no hay peor ciego que no quiere ver. Yo creo que con esta administración Piñas ha crecido en un 60 o 80 por ciento. Yo creo que gracias al alcalde José Cueva González, Piñas ha aprovechado el gobierno de turno, a la coyuntura que él tiene con los ministros, y la gestión y la capacidad que él tiene, Piñas está donde merece. Piñas, 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 ¡Gracias!